En un vídeo anterior te dije lo importante que es crear profundidad en una fotografía y para eso te puedes ayudar de una técnica que se llama el Dodge Ambar pero ahora te traigo tres formas de hacer esta técnica del Dodge Ambar más que todo para que tengas más herramientas a la hora de editar ya que cada una de estas tiene su peculiaridad Si estás interesado o interesada, mi nombre es Ryan, yo soy Filmmaker y comienza el vídeo Muy bien gente, aquí tenemos esta imagen vamos a utilizar esta imagen para hacer las tres formas del Dodge Ambar vamos a iniciar con el primer Dodge Ambar que es el más conocido y el más recomendado y el más utilizado por todos vamos a hacer un control J, copiamos la capa, copiamos la imagen presionamos curvas, bajamos por ahí más o menos y luego otra vez curvas, subimos y ahí está, control I seleccionamos control I listo y comenzamos a pintar seleccionamos este ajuste presionamos B y tenemos el pincel y aquí lo tenemos ya terminamos lo que es parte sombras ahora vamonos a lo que es parte luces y tenemos luces a ver, hay algo importante aquí ya que si lo notan está demasiado fuerte tanto los blancos como las sombras las luces como las sombras pero lo interesante de esto es que podemos bajar la opacidad y nosotros podemos decir cuánto de cantidad de luz entrega la fotografía vean, ahí, yo lo voy a dejar en 70 y en sombras 90 vamos a hacer un grupo, control G seleccionamos los dos y vean la diferencia vean mis lantes y ahora vean al después agarramos fuerza la fotografía igual se puede corregir porque veo que está muy blanco en esta parte de aquí lo puedo bajar ahí va a ser cuestión de gustos esto se puede arreglar lo hice algo rápido para que puedan entender y nada, esa sería la primera parte ahora vamonos a la segunda forma de hacer Dodge & Barn listo, ahora nos vamos a ir aquí aquí, esta opción ven, aquí tenemos para Dodge y tenemos para Barn que prácticamente es de donde nace esto Dodge & Barn y vamos a utilizar este de aquí vamos a seleccionar la imagen que es esta de acá recuerden que está en Dodge así que va a ser las partes claras vamos a pintar ahora con esto así la exposición la exposición lo dejado 53 listo esa es una forma muy rápida de aplicar el Dodge & Barn ahora vamos a la segunda opción que es esta que sería Burn y eso sería para la parte de las sombras y listo prácticamente ahí estaría el efecto vean el antes el después todo lo que ha cambiado esta opción es muy válida para los que quieran hacer el efecto Dodge & Barn pero deben tener cuidado ya que no es lo mismo que utilizar curvas porque en curvas tú puedes modificar tú puedes modificar el nivel el nivel de las curvas tú quieres que esté mucho más brillante o mucho más oscuro así que eso es lo positivo de curvas sin embargo en respecto a simplemente aplicar directamente Dodge & Barn no puedes hacer ninguna modificación ya que no te permite no tienes el poder de definir cuánto quieres tu intensidad a la hora de aplicar esta técnica la otra forma podría ser opacidad sería bajando disminuyendo sin embargo no sería lo mismo comparado a las curvas listo esa sería la segunda forma para hacer Dodge & Barn y por último vamos a la tercera forma de hacer esta técnica del Dodge & Barn vamos a sacar igual vamos a elegir esta opción que es curvas lo mismo que la primera otra vez pero lo que vamos a hacer aquí es por ejemplo aquí la primera curva vamos a llevarla en modo de fusión a Screen o Trama que sería en español y en la curva 2 vamos a llevarlo a multiplicar listo vamos a seleccionar los dos luego Control G para armar en un grupo listo aquí están los dos vean tan solamente haciendo ese efecto la fotografía ha cambiado bastante lo notan vean antes después tan solo haciendo ese efecto vale pero lo que vamos a hacer nosotros también sería esta opción Control I para invertir Control I listo ahora vamos a elegir pincel y vamos a pintar la curva 1 es para luces vamos a modificar el nombre y la segunda sombras vamos a hacer el mismo proceso y vale aquí está este es el proceso ya terminamos miren pues igual podemos graduar nosotros con la opacidad que tanto que tanta intensidad queremos darle acá ahí está al 100% lo puedo dejar aquí para que sea más suave cambio esto puedo subirlo la verdad ustedes deciden algo que quiero destacar y quiero mencionarles es que este touch on burn cualquiera de los que he hecho no es como yo normalmente lo hago le dedico más tiempo ya que es son detalles son bastantes sombras como pueden ver varias partes por aquí y es algo más delicado y se tiene que dedicar más tiempo pero lo estoy haciendo para mostrarles desde así en forma general cómo es que se aplican estas técnicas y cómo ustedes lo pueden aplicar vamos a ver antes cómo es la cómo es que hemos utilizado cada uno de ellos vean vamos a borrar ya listo esto es con curvas esta opción curvas esta es la opción que ya tiene Photoshop que es este de aquí que es 2chan burn esta sería con los modos de fusión de trama y de multiplicar recuerden que cada una ustedes pueden utilizar lo que más se les adecue lo que más le guste se les acomode en este caso lo que yo más recomiendo es usar la de curvas la opción de curvas aunque 2chan burn que ya viene determinado para poder utilizarlo en Photoshop es más rápido lo que he notado yo es que es más rápido y no consume muchos recursos a diferencia de estar usando curvas en cambio con la misma opción de 2chan burn no he visto que mi computadora va más rápido es más fácil de pintar solamente el problema es que no puedes manipular como las curvas pero igual ustedes ya pueden usar usen su criterio y nada ven cuál se les acomoda mucho mejor eso sería todo muchas gracias por haber visto el video si te gustó dale like coméntame dime qué más videos te gustaría que haga recuerda suscribirte al canal activa la campanita para que sigas aprendiendo con más videos así porque tengo bastantes en mente que cada vez se van a ir subiendo el nivel y quiero que te vayas aclimatando al contenido que voy subiendo porque luego puedo volar el cerebro sígueme en instagram como arroba soy filmmaker para que me conozcas un poco más y recuerden aprendan bastante hagan locuras sean felices gracias